Si tu supieras que me pasa cada vez que te veo Quisiera confesarte que todavía tengo el video All these beautiful girls They only wanna do your dirt They'll have you suicidal Suicidal When they say it's over J.R. Shawkiss Yo no sé ni qué hacer Cuando estoy cerca de ti Tus ojos color café Se apoderaron de mí Muero por un beso de esos que no son de amigos Me di cuenta que por esa sonrisa yo vivo Cuando cae la noche Siempre me tira Me digo los planes y si la busco de una se activa Ay, de la ropa si te la se activa el pa' Yo te dejo un ladito aquí conmigo Ella siempre estaba como tú me estabas Fue tanto dolor que ella no la mataba Poco a poco ella no te necesitaba Ella sonreía mientras lo enrolaba Y tú, yo siento que fue falta de actitud Pero en esta relación hizo más que tú Tengo un lado Ningún estado te manda a decir que Ahora todo cambió Te toca a ella Marín, una botella Y hacia el maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Ahora todo cambió Te toca a ella Marín, una botella Y hacia el maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella voy a darle 1,2,3, uno, dos, tres, pa' bajo, uno, dos, tres, pa' bajo, uno, pa' bajo, dos, pa' bajo. Ella lo que quiere es que la ponga en otro cago. Yo le quiero dar en 4A, yo le quiero dar en 4A, yo le quiero dar en 4A. Yo le quiero dar en 4A. Voy a darle uno, dos, tres, pa' bajo, uno, dos, tres, pa' bajo, uno, dos, tres, pa' bajo, uno, pa' bajo, dos, pa' bajo. Voy a darle uno, dos, tres, pa' bajo, uno, dos, tres, pa' bajo, uno, pa' bajo. Ella anda sola, sola. Gracias.